... Canarias tiene las bodas más baratas de España. A pesar de los buenos precios, los novios buscan las mejores ofertas. Les contaremos cómo pueden ahorrar sin que se pierda la magia de ese día. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Canarias Directo en este miércoles 26 de mayo. Si se van a casar, no pierdan detalle de nuestro programa de hoy. Si usted vive en Canarias y piensa casarse, está de enhorabuena. En nuestra comunidad es donde más barato salen las bodas de todo el país. Aún así, les vamos a proponer una serie de claves para que usted no hipoteque el resto de su vida. Hola. Entro. Dicen que el día de la boda es el más importante para una mujer. Y lo sigue siendo, a pesar de la crisis. ¡Ay, Dios! Que me quedan dos semanas nada más ya para casarme. Mujer, ¿cómo se te ocurre casarte en esta época que no hay casi dinero? Un esfuerzo. Se puede, yendo a buenos sitios, se puede comprar y hacer una boda perfecta. Bueno, ¿llevamos mucho tiempo juntos? Trece años. Trece años, ya es hora de... Sí. Bueno, ¿y cómo lo lleva? Reunir bien, bien. Bien nerviosa. Pero bien, bien. Bueno, ¿qué tienes que hacer ahora? Probarme ya el vestido. Ya es el último día, ya que me lo pruebo. Sí. Bueno, perfecto. Pues acaba de tomarte la tila para que estés relajadita y vamos a probarte. Vale, sí. La boda siempre resulta costosa. El presupuesto suele ir aumentando, conforme cambian los planes. Aún así, siempre hay trucos para hacer una boda de manera más económica. ¡Ay, Dios mío, qué guapa! ¡Ah, blanca y radiante va la novia! ¡Me encanta! ¿A ti? Bien. ¡Dicioso, sí! ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Bueno, además tienes una de las partes más complicadas. Siempre lo más que cuesta el traje de la novia, ¿no? Prácticamente. Sí, a no ser que sepas dónde comprarlo. ¿Cómo tú? En esposado. ¡Ay! Sí, 275 euros. No me lo puedo creer. Sí. ¿Y cuánto costaba este traje? 2.700 en la etiqueta ponía. Bueno, pero algún fallo tendrá, ¿no? La talla 44 y yo llevo una 38. Ah, bueno, ¿y se arregla aquí en Willy Jorge? Willy Jorge. ¡Ay, Dios mío, Esther! Muchos casos se te dan como estos. Muchísimos. Últimamente más todavía. Porque la gente se sigue casando. Sigue necesitando ropa. Pero ellos se buscan sus maneras. ¿Cómo lo hacen? Mira, pues van a tiendas, por ejemplo. Este vestido es un caso semejante a ella. Una tienda que estaba liquidando vestidos de novia. Una señora que se va a casar ya con sus añitos. Y viene y lo retoca a lo mejor por 40 euros. Más el arreglo, a lo mejor por 100 euros le ha salido el vestido. ¿Me estás diciendo que por 40 euros se compró esto? Sí, 40, 50. Dios mío. Sí. Y si con el traje de la novia podemos ahorrarnos un buen dinero, el del novio ni siquiera tendremos que comprarlo. A fin de cuentas, nadie suele tener un frac en el armario. Bueno, yo creo que este es de mi talla, Alberto. No sé qué te parecerá a ti, pero yo creo que me queda bien. Bueno, yo lo veo la talla 54 regular, que está muy bien, de mangas, de alto y elevada perfectamente para usted, en la talla suya, sí. Correcto. Bueno, ¿cómo es esto de alquilar los trajes para las bodas? Bueno, la gente, debido a la crisis, hay una demanda importante. En vez de comprarlo, que es un traje que puede costar en estas calidades, en lana fría, pues puede costar sobre los 600, 700 euros. Pues hay una opción más económica que es por 95 euros alquilarlo del viernes al lunes, incluidos los arreglos, la tintorería y demás. O sea, que puede ya llevárselo de aquí exactamente y arreglado a su medida. Bueno, yo quiero probarme este que veo aquí, que además es más barato, ¿no? Hablamos de 45 euros, nada más. ¿Nada más? Nada más, sí, sí. En esta calidad de traje que puede usted encontrarlo en almacenes de calidad sobre los 600, 700 euros. Tefi, las fotos preciosas, pero me parece que no vas a tener dinero para pagarla. Esto tiene que estar carísimo, ¿eh? ¿Qué me dice, Judith? Que no, no es así. Incluso hoy en día, el que no tiene foto es porque no quiere. Entonces, nosotros tenemos la opción de financiar los 12 meses sin entrada y sin ningún tipo de interés. No me lo puedo creer. Pues sí. O sea, que esto de la crisis al final nos va a venir bien para casarnos y todo. Pues sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cuánto dinero nos podría costar realizarnos todo el reportaje antes de la boda, durante la boda, después? ¿Por qué yo quiero unas fotos así? Pues un reportaje completito, compré boda, lo que es la ceremonia y lo que es la celebración y posboda, a partir de 700 euros. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que más ha bajado de precio? Pues pasa por aquí, lo que es el tema de las tarjetas de boda. Antes las tarjetas de boda te podían costar hasta 2,50 euros, 3 euros y ahora a partir de 70 céntimos podemos encontrar tarjetas súper creativas y bastante bonitas. Otras formas de reducir costes podrían ser utilizar el coche familiar en lugar de una limusina. Por otra parte, la novia reunir a las damas de honor y madrina grupalmente para peinarse. Por último, reducir invitados. Solo han de estar los imprescindibles. Nosotros aquí en Casa Tomás podemos hacer grupos hasta de 100, 100 personas, 40, 50, tenemos espacios para poner juntas 100 y luego ya 40 o 50, depende. Bueno, pues además lo mejor es disfrutar con los seres más cercanos y además con comida canaria como la que se hace aquí en este restaurante. ¿Qué podríamos comer aquí en una boda? Bueno, aquí se puede comer el plato de la casa, la papa con costillas. Eso que nos falta, eso por supuesto. No puede faltar. Bueno, y de economía, ¿cuánto estamos hablando por persona? De entre 14 y 15 euros se puede comer bien. ¿Tan baratito? Sí, sí, sí. Aprovechando estas ofertas y buenos precios, podremos tener una boda barata, pero también hermosa. Una boda, desde luego, con papas y costillas es sabrosa, sabrosísima diría yo.